Hoy les traigo 10 mejores retinoles para comenzar a utilizarlos pero sin dañar tu piel Paula's Choice es una marca también que todos los respetos sabe hacer las cosas muy bien y su retinol pues no se queda atrás La marca Ordinary, saben que no soy muy fanático de esa marca pero su retinol no está mal para comenzar a utilizarlo El de la marca Honest Beauty, fíjate que esta marca tiene muy buenos productos también la conseguimos en farmacias, en Amazon, super económica Olay también es una marca de farmacia que tiene bastante reputación No todo es bueno de la marca pero su retinol es pasable y si es aceptable en tu rutina de skin care